el partido de gobierno y el propio gobierno sigan intentando debilitar el proceso de paz con debates como este, que ha estado plagado de mentiras y de toda clase de aseveraciones inexactas. Y que incluso haya en medio de todo este debate espacio para una especie de cuñas demagógicas con las ayudas que se están dando por cuenta de la pandemia. Eso no se debe hacer. El dinero que se está invirtiendo en los colombianos hoy es de todos los impuestos de los colombianos. No es una gracia ni un regalo del gobierno. Pero digo, más allá de eso, hemos escuchado toda clase de mentiras. Lastimosamente no tengo el tiempo para controvertirlas una por una, pero voy a decir alguna evidente. En la intervención, la senadora María del Rosario Guerra nos dice que las FARC habían dicho que eran 15 mil y luego la senadora Paloma Valencia nos dice que son 6 mil. Bueno, los excombatientes, yo pregunto, bueno, hasta para decir mentiras hay que ponerse de acuerdo, senadoras. El hecho real es que las FARC desmovilizaron 13 mil personas y según Naciones Unidas, verificada esta cifra, entregaron un arma por cada combatiente. Y están entregando bienes que puede que no sean todos los que estaban en la lista por razones que aquí ya se han mencionado, pero que son muy superiores a cualquier otro proceso de entrega de bienes. Yo quiero recordar aquí que los paramilitares entregaron solamente 5 mil 100 millones de pesos para la reparación de las víctimas. Y en la lista y en los bienes que entregaron también había zapatos y escobas. Eso no produjo ningún escándalo del gobierno que le tocó ese proceso de desmovilización. Pero digo, más allá de todas esas mentiras, yo quiero dedicar estos minutos a un hecho que me parece de la mayor gravedad. Y es que yo creo que el señor alto comisionado para la paz, el doctor Ceballos, no ha cumplido con su función. Y voy a nombrar algunos hechos que me parecen de la mayor gravedad. El alto comisionado ha sido un opositor acérrimo a las 16 circunscripciones para las víctimas de este país. El alto comisionado ha, a mi modo de ver, desdeñado el hecho grave de que están ocurriendo de manera sistemática asesinatos contra los excombatientes de PARC. Y le digo al doctor Archila, las cifras en este caso son muy preocupantes. Solamente hay 11 condenas de la justicia colombiana con relación a los cerca de 200 asesinatos que se han producido en estos años. Y no de autores intelectuales, precisamente. El alto comisionado ha hecho una gestión absolutamente invisible en materia de implementación legislativa del acuerdo de paz. Además, este gobierno no ha traído un solo proyecto de ley o acto legislativo serio al Congreso para implementar el acuerdo de paz. No se ha entregado una sola hectárea de tierra a un campesino en Colombia por cuenta del primer punto del acuerdo. A pesar de que se dice que hay cientos de miles de hectáreas en el fondo. No hay un solo campesino al día de hoy que haya recibido una hectárea por cuenta de la reforma rural integral. Pero lo más grave de todo, y es con lo que voy a ir concluyendo, es que el señor alto comisionado lideró la traición de un protocolo internacional en el cual el Estado colombiano se comprometió a respetar el carácter de país garante de Cuba. Y no solamente eso, él autorizó la presencia del señor Gavino en la isla de Cuba, porque esa fue una decisión o permitió cuando él ya estaba ahí que el señor Gavino siguiera en Cuba como un gesto con el ELN. Y después se ha solicitado la extradición de esa delegación que está en La Habana. Y como si todo eso fuera poco, doctor Ceballos, usted tiene en estos días el descaro, lo digo claramente, el descaro de decirle al mundo que Colombia como Estado se siente orgulloso de que el país que más contribuyó a lograr este acuerdo de paz hoy esté considerado como un país que tolera el terrorismo. Yo creo que eso es precisamente un hecho que nos lleva a pedirle que usted renuncie al cargo, porque usted no es un comisionado de paz. O al gobierno a pedirle que le ponga otro nombre al cargo que usted está desempeñando, porque no es un comisionado de paz. Usted ha sido un promotor, un alto promotor del conflicto armado en Colombia. Y yo creo que eso es la muestra de que este gobierno no ha tenido una política de paz coherente. Su gestión, doctor Ceballos, es a mi modo de ver la demostración de que en este país no hay un alto comisionado de paz, porque no hay una política de paz coherente por parte del gobierno del presidente Duque. Gracias, presidente. Senador, senador Cepeda, disculpe. Senador Iván Cepeda. Ah, que estoy viendo acá. Ya, escucho. Ya terminó, presidente. Disculpe, es que… ¿Necesita más tiempo, senador? No, ya terminó. Ya lo dije, presidente. Gracias. Muchísimas gracias.